Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan. Hoy empezamos con estas cifras que, ojo, representan, sí, todo un reto a resolver en la Ciudad de México y en el país. Los perros que son abandonados, los perros callejeros, los animales en general que están así en la calle. Miren, miren qué cifras. México es el país número uno de América Latina con mayor población de perros y gatos callejeros. Se calcula que hay 23 millones de estos animales, de los cuales el 70% vive en las calles. Perros y gatos que algún día tuvieron casa y dueño, hoy deambulan sin nombre, sin alimento y sin techo. Pero algunos de estos, como Sombra, Selfie, Kobu, Rocco, Lula, Kitty y Almendra, han corrido con suerte y ya son parte de una familia. Hace tres años que Rocco me cambió la vida, me lo encontré en la avenida. Y pues estaba súper descuidado, su pelo lo tenía todo maltratado, sucio, flaco, desnutrido y todo. Y pues ahora es parte de nosotros y sin él no podemos vivir. La llevé al veterinario, traía muchas pulgas, no parecía que llevaba mucho tiempo fuera de casa, pero traía muy mal sus dientes, estaba flaquita. De hecho ha tenido tres operaciones para arreglarle sus dientes, pero aquí está, vivita de coleán. A inicios de este año Sombra fue rescatada junto con sus siete hermanos de la basura. Estaban dentro de un costal, pero hoy, a cuatro meses, Sombrita sonríe muy feliz. Lula vivió el primer año de su vida amarrada y golpeada. De hecho, el día de su rescate tenía una costilla rota. Hoy, a sus cinco años es una perrita feliz al igual que Kobu, que vivía abandonado en una azotea. Estaba todo como hinchado porque comía periódico, o sea, como lo tenían ahí abandonado en la azotea, pues lo único que había alrededor suyo era periódico. A esta lista de rescatados se suman otros, distintos físicamente, pero también necesitados de un hogar. Ella tiene siete años, más o menos, fue rescatada hace cinco. Y pues era una gata muy arisca, muy flaquita, no se dejaba bajar, no jugaba, y ahora pues ya está feliz. Se calcula que siete de cada diez personas que adquieren un animal de compañía, ya sea un perro o un gato, terminan abandonándolos. Tal es el caso de Almendra, a quien me la encontré hace cuatro años en la calle, con muchos golpes, desnutrida. Pero hoy es parte de mi familia. Aún cuando cada vez son más las personas en pro del bienestar animal, la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies asegura que la cifra de perros y gatos abandonados aumenta 20% cada año. Arely Melo, al aire con Paola. Son muchos los animales que están en esa situación, pero por fortuna hay también muchas personas con ganas de rescatarlos, con ese amor y con esa conciencia. Yo agradezco muchísimo que esté hoy con nosotros Vieri Figalo. Él es emprendedor de ideas, es profesor de liderazgo y gestión empresarial. Y bueno, pues estás impulsando precisamente esto de rescatar a los animalitos en situación de calle. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Animales de la nada, ¿qué es lo que buscan con esta iniciativa? Aquí lo que estamos buscando es crear conciencia de que la gente se sensibilice y pueda adoptar perros de la calle. Y no simplemente perros, sino cualquier tipo de animal. Bueno, pues está ahí entonces este planteamiento a pensar diferente. Si están contemplando la posibilidad de tener a una mascota, pues que sea esta la vía. Hay una radical diferencia entre salir al mercado y comprarlo o rescatar a uno que fue abandonado. Además son muy agradecidos los perritos, los animales en general, ante situaciones como esta, son particularmente agradecidos y se apegan de una manera muy buena. Hay estudios que los perros más leales son los que son rescatados, son sumamente agradecidos. Puedo ver, es animales de la nada. ¿Y qué es lo que recoges en este libro? En ese libro recopilamos más de 3.000 historias porque le pedimos a la gente que nos enviaran cómo rescataron a su mascota. De las 3.000 historias rescatamos las 10 historias más bonitas que tuvieran una moraleja y que nos enseñaran algo. Y fueron graficadas por artistas mexicanos. Cada una de las historias tiene una ilustración totalmente diferente y junto con un cuentacuentos y un psicólogo se tradujo para un libro para niños. ¡Ay, qué maravilla! Pues 10 historias de rescate de animales abandonados. Muchísimas gracias y felicidades por esta iniciativa. No, muchísimas gracias de ti. Gracias, de verdad.